Disfrutar de la gastronomía de los mejores restaurantes de la ciudad en tu propia casa o con tus compañeros sin salir de la oficina ya es posible en Madrid. La esperada aplicación Uber Eats llega a la capital española con un catálogo de más de 200 restaurantes a elegir. Nos dimos cuenta que si podíamos llevar a personas, también podíamos entender cómo llevar mejor cosas por la ciudad. A raíz de ahí nació Uber Eats, empezó en Los Ángeles, en Estados Unidos y desde entonces ya operamos en más de 50 ciudades del mundo. En los últimos años, los servicios de comida a domicilio han experimentado una auténtica revolución gracias a las aplicaciones en dispositivos móviles y a una oferta cada vez más variada. La tecnología de Uber permite que la aplicación aprenda cada vez más de ti y te recomiende restaurantes que te puedan gustar, pero además está integrada con la aplicación de Uber de transporte de personas. Por lo que cuando estés en tu Uber llegando de vuelta a casa, podrás desde la aplicación de Uber conectarte con la aplicación de Uber Eats y saber la comida cuando llegará después de ti a tu destino. De forma que llegarás a casa y la comida estará casi allí. Usar Uber Eats es muy sencillo, no hay una cantidad ni un importe mínimo de pedido y además te propone establecimientos en función de tus gustos y preferencias. Sin duda, Uber apuesta por la capital española y después de enseñarnos una nueva forma de movernos por la ciudad, nos presenta esta nueva forma de comer, que permitirá que los mejores hosteleros y restauradores de Madrid nos sirvan en nuestra propia casa.